Rafael Flores Mendoza, presidente municipal de Guadalupe, exhortó al titular de la GIA Paz, Amado del Muro, a realizar una reunión extraordinaria para que este funcionario público informe adecuadamente sobre el tema de la impresión de publicidad en el recibo de agua. Sin embargo, a decir de Rafael Flores, la decisión de la inserción de publicidad en dicho documento sí se les dio aviso. De tal manera que ante este escenario, el titular del ayuntamiento remarcó no le veo mayor problema que tenga o no publicidad, si es el fin de bajar costos, ya que ante la falta de información, la cual va y viene, vale la pena que se realice una reunión anticipada. Ante los 40 millones de pesos que la federación le quitó al municipio, Flores Mendoza destacó que en este escenario se ha tornado problemático, por lo cual no se prevé que haya una eliminación del subsidio en el recibo del agua. En este mismo contexto enfatizó que no sería justo una baja del cobro del agua para quienes sí hacen sus pagos puntuales. Por otra parte, y debido a los señalamientos que Amado del Muro ha realizado en donde expresa que en el municipio de Guadalupe existe un gran porcentaje de morosos, los cuales no pagan por el servicio de agua potable, Rafael Flores aceptó que son los habitantes los que no realizan el pago. Sin embargo, anexó que aún hay comunidades en las cuales no llega este vital líquido. Con imágenes de César Chacón, para México Explorer, Jessica González.